En poco tiempo de ella me enamoré Cuando te miré este mundo dejó de girar Cuando tú me hablabas solo te quería escuchar Cuando me dijiste que era un verdadero amigo Cuando me prometiste que siempre estarías conmigo No soy detallista pero suelo cuidar cosas No te regalo flores, te obsequio un ramo de rosas Estás en mi mente y no te dejo de pensar Si tomas de mi mano el cielo te puedo llevar Eres mi niña, la que yo quiero Eres la dueña de todo mi mundo entero Eres el motivo por el cual siempre sonrío Te juro que a mi lado siempre te daré cariño Me gustas tanto y no lo niego Eres el motivo causante de mis desvelos Eres la razón por la cual mi corazón late Si tú no estás conmigo te juro soy un desastre Y como le digo que yo me enamoré Y como le digo que yo me enamoré Y como le digo que yo me enamoré Y como le digo que yo me enamoré